Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a pasar a otros temas, vamos a estar hablando sobre la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación de la Cruz Puerto, quienes la semana pasada llevaron a cabo esta sesión ordinaria para, pues, refrendar la titularidad y el compromiso de Jorge Alardín Córdoba al frente de esta institución. Escuchemos la crónica. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Así es como lo comentas. La semana pasada se llevó a cabo una sesión ordinaria en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto, donde se refrendó la titularidad y el compromiso de Jorge Alardín Córdoba al frente de la institución. En dicha reunión se dieron a conocer importantes logros durante su administración, donde destacaron los cuatro primeros lugares a nivel nacional de metas alcanzadas en 2023, como la certificación ISO 9001-2015, además de la realización de eventos locales y nacionales. Gracias a todos estos resultados, han permitido reconocer a esta delegación como un referente nacional de logros constantes y que en este 2024 esperan continuar con este éxito. Cabe destacar que la CEMIC también ofrece un amplio número de maestrías y diplomados relacionados a temas de la industria de la construcción, valuación inmobiliaria, industrial y de bienes nacionales, además de diseño, construcción y conservación de vías férreas, administración de la construcción, diseño de interiores, análisis y diseño estructural, entre otras. Además, te comento que brinda beneficios exclusivos para los socios, los cuales vinculan directamente a las empresas constructoras con dependencias o entidades contratistas de obra y con las empresas proveedoras de insumos necesarios para la ejecución de las mismas. Hasta aquí el reporte, Jorge, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a Gladys Pérez por la crónica de precisamente cómo se llevó a cabo esta sesión ordinaria de la CEMIC, Delegación Veracruz-Puerto. Y bueno, pues también hay que destacar lo que realizan dentro de la propia Cámara, no únicamente velan por el sector industrial y sobre todo de la construcción, sino también tienen certificaciones, también llevan a cabo maestrías, cursos, certificaciones. Llevan, por ejemplo, lo que es evaluación inmobiliaria, industrial y de bienes nacionales, diseño, construcción y conservación de vías férreas, administración de la construcción, diseño de interiores, análisis y diseño estructural, ventas inmobiliarias, entre otras cosas. Son muchas, son muchas las cosas que lleva a cabo la CEMIC, pero sobre todo los servicios que tienen, tanto para sus agremiados como para la sociedad en general. Así es que enhorabuena a nuestros amigos de la CEMIC y sobre todo enhorabuena a Jorge Alardín Córdoba, que está reprendando un año más la presidencia de este organismo. Nos vamos al corte, regresamos.